¿Qué pasa gente? Aquí estamos de nuevo en Shandos Gamer con una nueva serie en la que vamos a jugar con este tío tan guapitón que lleva una máscara así como de nazareno efectivamente se trata de Blasphemous el título español del tipo Dark Souls, se podría decir Metroidvania, así dificilillo en el que bueno, lo de Dark Souls lo digo porque es lo que dice la gente no lo sé porque todavía no lo he jugado en el que se recogen muchísimas influencias acerca de la Semana Santa y las procesiones de Andalucía de toda la religión católica, como quien dice este señor se llama el penitente y vamos a empezar nuestra peregrinación para ver de qué va la cosa hay por ahí un una especie de espermatozoide con cara de Ángel flotando y moviéndolo baratitos y vamos a darle muy fuerte antes de empezar bienvenidos a esta nueva serie un gusto teneros aquí un placer y espero que os guste lo que lo que va a ser esta serie y como la juego antes de hacerlo quiero agradeceros no, ya os he agradecido pero bueno, sí agradeceros que estéis ahí siempre, muchas veces todas las que hagan falta y recordaros que si queréis apoyarme dejadme un like, suscribiros y compartirlo en redes sociales de eso me ayudará a seguir creciendo mucho en la descripción tenéis enlaces de apriado tanto a Humble Bundle como a Amazon todo lo que compréis a través de esos enlaces a mí me estará ayudando normalmente sin que a vosotros cueste un céntimo más y también tenéis en la descripción enlaces a mi Patreon un botón de donaciones mi Twitch donde hago directos muy de vez en cuando cuando haya más interés además tan sencillo como eso y mi Twitter donde debéis seguirme sí o sí para enteraros absolutamente de todo lo que pase en el canal y de algunas tonterías que digo al cabo del día y un enlace al canal principal donde podéis ver los análisis de los juegos que voy jugando ¿vale? de este no creo que sea una excepción así que con eso dicho y sabido vamos allá vale he tocado cero este juego jugué la demo fueron diez minutos voy a subirlo un poco que no lo digo esto es zumo esto es zumo estando de hostias se ha suicidado pero qué loca del coño he visto cero y se ha convertido en piedra al suicidarse y viene uno y le quita la espada madre de dios contra nosotros la culpabilidad la repetición el peor y cada dolor de la alma de todo tipo fueron visibles y tangibles manifestadas en todos y en todos nosotros a veces en la forma de bendición y gracia a veces en la forma de la culpabilidad y la corrupción esa voluntad divina igualmente pobreza y cruel que no pudiéramos y nunca seríamos capaz de descubrir fue llamado El Miracle vale que bonito tiene la pie estirado está todo lleno de cuerpos que demonios hermandad del lamento mudo llevan todos la caperuza esta pulsa pulsa el botón del mando para consumir uno de tus matraces biliares y recuperar vitalidad estos recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodillarse en un priediu dieu encuentras matraces vacíos encuentra encuentras matraces encuent encuentra joder chicos lo habéis hecho españoles no me jodas con la traducción se encuentran encuentras encuentra matraces vacíos para aumentar el número que puedes llevar contigo vale muy bien pues a ver que hacemos salto no hay doble salto vale la B no hace nada la I no hace nada hay mierda el matraz joder mira tengo una especie de esquiva o cegada y parada uy 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 esto va a ser la risa la risión a ver si puedo soltar en las paredes no no solo un saltito o sea tú eres el único que lleva la caperuza esta que nos ha muerto al caer aquí están todos desnudos pero tú no muy bien que bonito todo eh lleno de cuerpos que guay joder ah ya vale joder ah mira me agarró el borde perfecto si no no habría llegado saltando para abajo pues RT vale esto es un mini tutorial parece ser x vale bien presiona I para descansar en el priedew osea es esto guardando tu juego y rellenando tu salud y tus matraces a la muerte reaparecerás en el último priedew visitado el descanso hará que los enemigos vuelvan a aparecer ok vale muy muy castelvania lo de romper las luces perfecto no he jugado en castelvania en mi vida pero lo he visto cientos de veces que le vamos a hacer que coño no oh 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 ah fuck ¡Guau! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Cuál era el este? Este es ¡Joder! ¡Ah, vale! Ya le he pillado el truquillo ¡Listo! ¡Vaya bicho! ¡Vale, Dios! Requiem a Eternam ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No se lo va a beber! ¡Ah, bueno, no! Se lo ha puesto sin más Está un poco tocado ese del perlo, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre de Dios! ¡Vale! ¡Bien! Me va a curar Me va a curar Porque estoy tocado ¿Eh? ¡Ah, vale! ¿Y esto qué es? Necesitas llaves de la cámara del hermano mayor para abrir esta puerta La santa línea y este tío ¡Son gigantes! No, no, no entiendo ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! 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 estudiarla toda la vida, porque antes cuando eras pequeño no podías elegir, daba religión sí o sí. Aparte siempre me ha interesado, no creo, pero siempre me ha interesado la religión, ¿vale? Más históricamente que por otra cosa. La cuestión es que... habría que decirles estos que los hagan más cortitos para evitarnos que los tapen. La cuestión es que supongo que toda la religión, toda la religión en Andalucía, todos los pasos de penitencia y todo eso tendrá su propia cosa que no desconozco completamente, como por ejemplo el Deogracia, seguro que existe algo parecido, pero no tengo ni idea. No desconozco. Me acabo de dar cuenta de que no se ven los subtítulos, pero bueno. Un cradillo de aflicción es lo que buscas. Esto puede ser encontrado en la madre de las madres de las iglesias. Es un lugar remoto separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. que no tengo que dar. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos mudos. Pero si tengo en conocimiento que, según reza la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Una de ellas ha de hacerse en las altas montañas cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo. Otra en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada, donde reposa el durmiente. Y la última al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro, en las entrañas de la campana que crece hacia abajo, llamada Hondo. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente notáis que os hiere, os sangra, que te muestra y te hace llorar. Habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre esculpida en el pomo, significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Vale, he obtenido espina. Puedes revisar los objetos adquiridos en el inventario durante el juego. Pulsa la tecla esta, que no sé cómo se llama, que aquí no sale así, con este dibujo, para abrirlo. Espina, pequeño obsequio de Deogracias, clavado en la efigie del retorcido bajo la guardia de tu espada. Las espinas surgidas del milagro se alimentan del pecado y la culpa, creciendo junto a la carga que su portador lleve sobre sus hombros. Imagino que todo el transformador en el fondo de todas las cosas tendrán una historia guapísima. Reliquias, cuentas de rosario. Lo de las cuentas de rosario creo que son poderes que puedes coger. Lo vi en la demo, pero es que no se vio apenas nada. Es un poco la pelea y ya está. Corazones de la pelea y coleccionables. Incluso me pones de los objetos. Incluso me pones de los objetos. Un pixel perfecto bastante chulo. Los fondos, así como de acuarelas, dibujados mal pero bien, me molan bastante. Se ve muy chulo este juego. Y ese me temo que va a ser nuestro primer enemigo. Así que... No sabemos lo que hace porque no... Técnica avanzada. Parada, contraataque, retribución. Pulsa RB para realizar una parada. Esta maniobra te permite contraatacar ataques débiles y protegerte de ataques más potentes. Durante un contraataque pulsa el botón X en el momento del impacto para realizar una retribución, aumentando la fuerza del golpe y aturdiendo a algunos enemigos. A ver... Vale... Entonces... ¡Uh! ¡Qué ostia malo! Eh... Bueno, voy a dejar de hacer el ganso. Ya me tendré que defender. No os preocupéis. Vale... 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 Uf... Oye, por cierto... ¿Tengo golpe hacia abajo? No... ¿Qué es esto? Has obtenido verdiales... Verdiales... Para utilizar este rezo, abro el inventario y equípalo... Verdiales... Del pueblo olvidado, canto que inundaba las fiestas de una aldea perdida, proyecta su fuerza a través del suelo, y esta persiste por paredes y techos, dañando a los enemigos del penitente. El resonar de una caracola encintada solía preceder a este cantar, mas ahora solo queda el silencio. ¿Leyenda? Ya llueva. Uf, madre mía. O sea, aparte de eso, tiene más cosas. Ya llueva, seque, o el viento remueva, esta tierra bendita sea. Ya caminando o dormidos nos tenga, esta tierra bendita sea. Ya de día o en noche eterna, esta tierra bendita sea. ¿Está equipado? Sí. Vale, ¿y ahora qué? Plegarias y fervor. Atacar y ejecutar enemigos rellena tu barra de fervor. Las plegarias y algunas de tus habilidades más poderosas gastan este recurso. Pulsa LT para invocar la plegaria equipada. Uf, como hola. Ah, mira, me han puesto... Coño, sal. Te ponen lo que gastas de cada... Uy, como yo voy arriba yo. ¿Cómo llego ahí arriba yo? Madre de Dios. Me imagino que podré volver luego, pero ahora no... No llego ahí ni de coña. Un caballo muerto. Qué bonito. Eh, ¿y es ahí que ha pasado? Yo quiero la I. Quiero saber lo que es. Uy, ¿y eso qué es? ¿Qué demonios? Niños de la luz lunar. Los encontrarás enjaulados por toda custodia. Puedes liberarlos con cualquier técnica a tu alcance. Vale. Oh, fuck. Dame la I. Dame la I. Quiero hacerla I. No me dejan. Creo que eso... Eso creo que era ejecuciones o algo así. Me apetece muchísimo ejecutar. No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. Y mi ornado trono se vuelve a la espalda a los que esperan. Vale. Alvero. Hay gente ahí cosiendo. Pulsa, ¿eh? Para abrir el mapa. La Santa Línea. La Hermandad de Lamento Mudo. Uy, ahí hay una... Un algo. Igual tengo que volver luego. Ahí también hay una cosa. Vale. Guardemos. ¿Qué? ¿Cojones? Ah, vale. Le está curando. Pensaba que se lo estaba comiendo. Madre mía. Están hechos cisco, ¿eh? Ah, mira, puedo subir. Cráneo de Paloma. Cuentas del Rosario. Equipa cuentas en tu rosario para mejorar las características de penitente. Encuentra nudos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar. Cráneo de Paloma. Calavera de ave. Perforada como engarce. Su aparente fragilidad potencia ligeramente las defensas del penitente. Leyenda. Aquella mañana cuando las hogueras se encendieron y los condenados comenzaron sus terribles súplicas a los impasibles inquisidores, una paloma blanca bajó de entre los humos y se posó en el hombro de uno de los culpados y ahí permaneció hasta que ardió junto a él. Muy bien. Y esto no puedo, ¿no? Uy, yo ahí no llego. Loco. Uy, que va, que va, que va, que va, que va. Yo le voy a kirkegar. Oh, ¿listo? Habéis llamado al torno de la orden del sepulcro, del genuino sepulcro. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado, y así poder darles ante la sepultura como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a estas pobres almas, penitente, en el silencio. La orden nos bendice. Vale. A por ese volveré. Me mola que la gente está ahí, está todo hecho mierda y no les da igual. Ha sostenido falange de Brannon el sepulturero. Coleccionables. Brannon Joshua Mullins cavó las tumbas de cientos a lo largo de su vida, ya fuesen amigos, familiares o enemigos. Me mola. Bueno, no me mola. Me sorprende que siendo un juego hecho en español y siendo basado en la cultura española, básicamente de Semana Santa y todo esto, le estén poniendo a la gente nombres ingleses. Sé que se hace para que se venda más fuera, pero no sé si tiene demasiado sentido. No sé si tiene demasiado sentido porque tú cuando juegas un juego quieres conocer la esta. Entonces el nombre de este lo que sea, de Brannon el sepulturero, podría ser de Jaime Díaz Olivares. Lo que sé. Al final es un nombre, no importa tanto. El hecho de que las voces estén en inglés ya es suficiente para que lo compren en otros mercados. No sé si es necesario andar tan al detallito. Creo que quedaría mejor manteniendo unos nombres tipo españoles. Sin más, ya que está basado en las estas de Andalucía. Sigo leyendo. A veces se me va la pinza. Brannon Joshua Mullins cavó las tumbas de cientos a lo largo de su vida. Ya fuesen amigos, familiares o enemigos, pero cuando comenzó el caos no quedó nadie para devolverle el favor. Vale, ¿y esto? ¿Hago algo con esto? Es una falange, pero parece otra cosa. Os voy a decir, ¿eh? ¿Había que ver falange de qué? ¿What? Yermo de las iglesias enterradas. ¿Qué es eso? Lleva una... Está atada una cruz. ¡Uy! ¡Quieto! ¡Qué heavy, colega! Madre mía, están empalados aquí. ¿Piadoso? ¿Qué coño? ¡Uy! ¿Qué haces tú? Esto nos ha... Espera. Exemplarix excommunicationis. Me he caído a unos pinchos. ¡Ay, qué bueno! Te he desfaltado la espada. Pulsa rete para esquivar. Usa la esquiva para pasar por espacios pequeños. Evadir ataques físicos y atravesar enemigos sin sufrir daño. Ya... Ya... La cuestión es que... No sé qué ha pasado. Me he caído. Sí, aquí abajo que hay. Más people. No puedo saltar. No puedo saltar. No puedo saltar. con la lacerante culpa de tus manos encalladas. ¿Ha cogido sangre de la estatua? La virtud de Mea Culpa ha ascendido. Altares de Mea Culpa. Visita Altares de Mea Culpa para aumentar el poder de tu espada. También te permiten gastar lágrimas de enmienda para desbloquear técnicas de combate. Aumenta el nivel de Mea Culpa para acceder a técnicas más poderosas. ¡Ah! Aquí me puedo gastar el dinero para comprar cosas. ¡Ah! ¡Qué bueno! Cuarto ataque de finalización de combo. Concentra el poder de Mea Culpa en la hoja, permitiendo al Penitente liberar todo su potencial en un único pero increíblemente devastador ataque. Este es de mantener. Aprovecha la velocidad de una caída para realizar un poderoso ataque en picado. Este es muy interesante. Penitente aprovecha el impulso del esquive para realizar una estocada con Mea Culpa a los enemigos que están más alejados. Pues yo diría que voy a coger el peso del pecado porque... Ah mira, esto con los niveles. Porque... Si están abajo viene muy bien darles una galleta previa. Creo que voy a coger este. Creo que voy a coger este. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ahora. Hay que dejarlo apretado. Si no, no funciona. Vale. Pues... Habrá que volver a subir. Vámonos por aquí. Porque allá arriba no llego. Eso ya lo hemos hecho. Ah, mira Me guardan el Ah, y con esto que recupero Ah, recupero maná Vale, y aquí que demonios Ah, tengo que ir por arriba Vale, esto se avisa, colega What? Oh, fuck No, quieto Que cabrones, tú Madre mía Estos me hacen algo si no les pego Es mejor matarlos, ¿no? Es más humano, no sé ¿Qué hay abajo que hay? Hay una señora ¿Puedo bajar? No No me deja bajar Uy, mira, llegamos Ah, escudo Oh Joder Este me obliga ¡Hala! He cortado la cabeza De cuajo I Fuck Hostia, me ha dado Madre mía Quiero una Quiero una I Quiero una I Con la I No me deja ejecutar Con la I Eh, vale Si bajo por aquí puedo ir al otro lado ¿No? Yo quiero verlo Oh, fuck Tiene que ser justo en el momento exacto Si no te dan Ostras Pedrín No, 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 no entiendo nada No entiendo nada Acumulación de culpa Cuando penitente muere errando en su penitencia Un fragmento de culpa queda anclado en el mundo El peso de la culpa se acumula Y reduce la ganancia de fervor y lágrimas de enmienda Así como el fervor máximo Recoge fragmentos de culpa para recuperarte O encuentra a alguien que pueda aliviar tu carga O sea A medida que te matan Vas teniendo menos maná Para hacer las habilidades Y se ganan menos dinero Castigo tocho, eh Castigo tocho Bueno Vamos a... Eh, espera Espera, espera, espera Quieto Quieto Veo en aquí Que he visto algo yo ahí Con una I Con pungido corazón Sea penitente Bienvenido a la vía del albero Refugio de esta humilde cofradía Aclamada De los besadores de llagas Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo Mas Tirso es mi nombre Tirso es un buen nombre español Somos pocos los que ya quedamos En el cuidado de los enfermos y dolientes Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo Y así a merced del milagro quedamos los unos y los otros El tiempo afuera transcurre extraño en atardeceres que no nos es menestar contemplar Pero si tu penitencia os lleva bajo dichos cielos Tened la caridad de traernos algunos ingredientes para nuestros ingüentos La voluntad en el milagro os mostrará cuáles son Vale Eso es una cue Es una cue Bueno al menos no te quitan el dinero con lo cual puedes ir mejorando Aunque te quiten parte de las habilidades Y ganes menos al final Bueno Vale Pues vamos bien Que hostia me ha dado Mala pécora Allá abajo está el señor El señor mi amigo ¿Cómo le gano yo a ese? Es que tiene un ciervo para pegarme Es una menina Es una menina con un ciervo en la mano Y con algo que le sale del este De debajo de la falda Oh que fuerte Es una menina Ay laí Ay laí Bueno en un poquito más tengo otra habilidad Voy a recoger mi mea culpa Ah la que hostia me ha dado Muy bien Mucho bien Ay que hay otro Espera Vamos a coger el mea culpa este Culpa Y a pegarle a esta cosa Ah mira me lo he cargado Púbula de la proclamación Con la cuenta equipada desbloquea la posibilidad de ganar lágrimas de enmienda al destruir un objeto Vamos a equipar Leyenda Decreto de su santidad escribar Se llamará la legión ungida Dijo su santidad Bajo esas armaduras su cuerpo estará cubierto de vendas ungidas en óleos que yo mismo bendeciré Protegerán a la madre de madres como yo les protegeré a ellos Oye tenía esto Yo tenía un Una habilidad o algo Esto era Como era Como se hacía esto LT creo Si LT Bueno Pues ya tengo todo de nuevo Por ahí no puedo pasar Así que iremos por aquí Por ahí he venido Por ahí he venido A este Y Project Eu Pot озir Es ¡Suscríbete! Vale, vamos pillándole la cosa a esto Será bueno saber en algún momento qué es la entrada azul y qué es la entrada roja Roja me imagino que a la calle y azul a sitio interior, supongo ¿Y arriba qué hay? Porque hay una salida arriba Ah, es otro camino completamente diferente, qué bien Otro bicho de esos Que ya sé por qué me estaba jodiendo antes Vale Por aquí no llego Si me tengo que tirar desde arriba Pues vamos a ver No Pues va a ser que no Oh, Dios mío Otra vez aquí Madre de Dios ¿Cuál era la otra habilidad de 500? No me acuerdo, pero no me interesaba demasiado Ah, sí Sí, era un golpe concentrado ¿Puede ser? Sí, creo que sí Vamos a cogerlo Este Vale, un poquito lento Pero me puede venir bien en algunas situaciones ¿Qué, qué os va pareciendo el juego? La... Lo diré La lucha La pelea del juego Los espadazos La acción del juego Es más un componente estratégico que otra cosa Es mucho más componente estratégico que otra cosa Cada... Ahí va, que hostia me ha dado Ah, la hostia me ha dado Cada enemigo tiene su... ¡Ay! Fuck Cada enemigo tiene su... Su forma de matarlo Y ya está O sea, ahí no hay más A algunos se les mata rápido A otros se les mata lento Y hay que saber cómo hacerlo a cada uno ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Lo quería matar! ¡Ay! Me cago en la leche ¡Oh! Fuck Total pana Un sampicopato ¡Oh! ¡Wow! Eh... Bueno, pues sigo para adelante No, no, no voy a repetirlo Lo mismo antes Cuando quieras, amigo Vale, pues mira He encontrado una forma de... De matarme al otro más rápido ¡Uy! ¡Señorita! Muy bien Por aquí vamos Por aquí vamos Venga ¡Oh, fuck! Vale Vale Sé que a ese no puedo llegar Así que... Deja de pegarme, hombre Soy buena gente Vale ¿Dónde? Mira Puente de los tres calvarios Pues vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí por hoy Creo que como primeras impresiones Así para ver qué tal está el jueguillo Es más que suficiente Me gusta el estilo de... De lucha De acción No es... Venga, pa, 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 pa Es calmado Tienes que pensar Qué enemigo tienes Qué... Qué forma de golpearte tiene Cómo vencerle Etcétera, etcétera Eh... Eso significa que prácticamente Cada vez que te salga un enemigo nuevo Pues... Lo pasarás mal Pensando en cómo matarlo Una vez conozcas Sus pautas Ya será fácil Vencerlo Eh... Me gusta El trasfondo De todas las cosas Que vas cogiendo Que tienen una leyenda Que tienen una historia Que hace tal Hace cual Todo siempre relacionado Con la religión Me gusta bastante Y... Bueno Pues a ver Qué... Qué nos da Este juego de sí ¿Verdad? Eh... Por ahora Vamos a dejarlo aquí Como he dicho Eh... Recordad... Recordad Ahí va Que se me cae el mando ¿Qué? ¿Qué haces? Recordad Que si os gusta El contenido que hago Puedes dejarme un like Suscribiros Me estoy quedando sin voz No sé por qué Y... Eh... Compartirlo en redes sociales Eso me ayudará mucho También En la descripción Tenéis todos los enlaces Que necesitáis Para apoyarme De otras formas O seguirme En mis otras redes sociales Eh... Podéis comentarme Lo que queráis Tanto aquí en comentarios Como en Twitter Responderé encantado Y poco más que añadir Ha sido un placer Teneros aquí conmigo Y quedamos en el siguiente episodio Sed buenos Nos vemos gente Teneros aquí conmigo